En estas fiestas patrias, el Shaday Perú presenta el cuarto festival internacional Un Canto de Esperanza 2014. Estarán, desde Bolivia, Fernando Torrico y Gina Gil, latidos. Querigma canta celebrando 35 años. Alpayuran. Y el Shaday Perú. Ven y celebra con nosotros este sábado 26 de julio a las 7 de la noche en el auditorio del Colegio María Alvarado, avenida 28 de julio 249 Lima, a la altura del Hospital del Niño. Venta de entradas en librería El Inca, Girón Pachitea 264, cercado de Lima. Para más informes al 355-9120 o al 9988-4284. ¡No faltes!